La actual regulación de las prácticas universitarias en la empresa se ve en una situación en la cual se producen numerosos casos de fraude laboral con becas que no sirven para propósito que tienen que servir, que es formar a los estudiantes. Según un estudio de la Comisión Europea, el 64% de los estudiantes no reciben ninguna remuneración por realizar ese tipo de prácticas y el 71% reconoce que realiza labores similares a las de un trabajador. Hoy presentamos aquí una ley para evitar que se produzcan estos fraudes y para fomentar la contratación a través de contratos recogidos entre todos los trabajadores de los estudiantes en prácticas una vez finalizan las prácticas obligatorias. Además, promovemos el estatuto del becario, que son unos mínimos derechos y una mínima remuneración para que todos los estudiantes en prácticas puedan repercibirla y que no tengan que pagar por trabajar, que es una situación que se produce hoy en día. Además, queremos garantizar la calidad formativa de las prácticas académicas en la empresa mediante la exclusividad de su provisión por parte de las universidades para evitar que haya centros de formación que las provean y que por ahí se pueda escapar también de fraude laboral. Actualmente nos estamos encontrando en que los jóvenes somos los más perjudicados de esta crisis económica y uno de estos problemas es principalmente el tema de las becas y las prácticas. Es una nueva forma de esclavitud hacia la juventud y tenemos que empezar a regularizarla y empezar a trabajar para que los jóvenes que están desempeñando un puesto de trabajo que se ha usurpado con un becario empiece a tener unas buenas condiciones laborales porque al final están desarrollando un trabajo y que además tenga que ver ese tipo de prácticas en relación con su formación, dado que traer café no es parte de la formación que todos los jóvenes estudiantes y universitarios tienen. Nuestro objetivo principal es evitar la situación tan habitual que se produce actualmente de sustitución de puestos de trabajo por personal becario que carece de derechos laborales y asimismo dignificar las condiciones en las que se realizan las prácticas externas de los estudiantes universitarios en la empresa.